Este es un momento muy difícil, es un momento de prueba para el proceso de paz. Acá está enfrentado un consenso nacional por la paz, una comunidad internacional que quiere que este proceso sea exitoso, y un grupo de gángster que quieren echar atrás lo que tanto ha costado en este país. Y yo no quiero referirme a los escuadrones de la muerte como los escuadrones de la muerte. Los escuadrones de la muerte en este país tienen nombre y apellido, tienen voceros, tienen gente concreta que ha financiado a grupos de sicarios que se han dedicado a matar gente, que son los mismos que en 1980 promovieron una campaña de asesinato, que fueron financiados por grupos de Miami, que fueron alentados por congresistas norteamericanos de extrema derecha. Ahora son otra vez los mismos. Y les digo, tienen nombre y apellido, y esa es la parte más importante que tiene que tener en cuenta la sociedad. No podemos seguir peleando contra un fantasma. No es un secreto que en este país, la casa del señor Orlando de Sola, ubicada en la zona de la colonia Providencia, fue utilizada para torturar compañeros durante largos periodos. Este señor financió escuadrones, mandó a matar gente. Y una cosa más, este periódico y el señor Enrique Altamirano Madrid, se han dado a la tarea de ser los voceros políticos de una política de asesinatos. Quiero mostrarles a ustedes que en este esquema que presentaron del asesinato del compañero, está omitida la figura de la niña, está omitida la figura de la niña que iba con el compañero. O sea, hay un intento de esculpar a asesinos. Posteriormente, este periódico dice esto, denuncian plan para no participar en comicios del FMLN. Y este día, este mismo señor Enrique Altamirano Madrid, el titular de su periódico, es un llamado para que los grupos más radicales de la Fuerza Armada alentarlos a que salgan a las calles con este titular combatir contras en el norte del país y se atreve a poner entre sus informaciones se atreve a poner el caso de dos compañeros también militantes del ERP y del FMLN a ponerlos como que si se tratara de simple gente que han sido asesinadas, así no más, se trata de delitos políticos. Estamos frente a los vacíos que tuvo el Acuerdo de Paz porque no fueron desmontados los aparatos de inteligencia que es la otra corresponsabilidad en este proceso. Pero no podemos seguir peleando contra fantasmas y los S2 de cada una de las brigadas del ejército, los oficiales que están allí, los S2 de los antiguos cuerpos de seguridad, esos archivos, ese es el elemento que está creando este problema y esta gente tiene nombre y apellido y ese nombre y apellido tiene que resonar en este país, tiene que conocerse. No podemos seguir luchando contra quienes ni siquiera son innombrables. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, porque mandan a matar, porque si se dice su nombre pueden vengarse con un niño, pueden vergarse con la mamá, pueden vengarse con cualquiera, eso se tiene que acabar. ¿Estaríamos hablando de una campaña sin teoría política? La respuesta va a ser en todos los planos que sea necesario y de acuerdo a lo que la gente, a cada trabajador, cada campesino, lo juzgue también necesario. Yo repito, yo no le voy a decir a la gente qué es lo que tiene que hacer. Vamos a hacer la parte que nos toca a nosotros como dirigentes, pero tampoco le voy a empezar a decir a la gente qué es lo que no tiene que hacer. Son las circunstancias las que le tienen que convencer a la gente de que en este país pueden vivir todos, pero todos los salvadoreños, sin ninguno en excepción, independientemente de cómo piense políticamente. Pero mientras cosas como este periódico sigan alentando que hay derecho de asesinar salvadoreños...